¿Quién fue el primero en encender la llama de este fuego? ¿Crees que esto es amor o soy solo un capricho de tu ego? No insistas más, no cambiarás, ya no me voy a conformar No hay más que hablar sin tu mirar, no hay nada de sinceridad No voy a jugar, muy a tu pesar Es mi hora de marchar Me he cansado de escuchar tu bla 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 No hay más que apostar, es perder o abandonar Eh, 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 eh Es perder o abandonar Eh, 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 eh Rotas las cadenas, puedo ser la reina del tablero Quisiste ser el rey, pero no llegaste nunca, caballero Y ahora qué, qué vas a hacer, no soy tu presa ni rey Ya vi el error, nunca hago amor, el tiempo me dio la razón No voy a jugar, muy a su pesar, es mi hora de marchar Me he cansado de escuchar tu bla bla bla, no hay más que apostar Es perder o abandonar Es perder o abandonar Deja, deja tu mentira, mueve, 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 fiesta Si crees que tú me puedes engañar, pues yo de todos los males te cura Que te vas pa' la calle, no des más detalles, que aquí ya no hay más sitio pa' que no lo vale Mira, te has acabado tu bandida, me he quitado todo lo visto con esa entidad No voy a jugar, muy a su pesar, es mi hora de marchar Me he cansado de escuchar tu bla bla bla, no hay más que apostar Es perder o abandonar Es perder o abandonar Es perder o abandonar Es perder o abandonar Gracias por ver el video